Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, distinguidos miembros del Presidium, amigos de los medios de comunicación, colegas de Nissan y de Yatko, estimados todos. En Nissan creemos fervientemente que quien no crece, decrece, y para crecer hay que invertir. Hoy Yatko, empresa que forma parte del grupo Nissan, le confirma claramente esta visión. Estamos viviendo un círculo virtuoso de progreso y prosperidad, donde todos, sector privado y sector público, estamos contribuyendo para convertir a México en una verdadera potencia automotriz mundial. La experiencia de Nissan en México durante los más de 50 años ha sido una verdadera historia de éxito, de dar y de recibir, de apostar en el país para luego recibir la preferencia del público mexicano. Nissan es hoy punta de lanza en el país, estableciéndose como líder absoluto en ventas, en manufactura, en exportación, en financiamiento, en calidad al cliente y en inversiones. Asimismo, desde México, Yatko es líder de producción de transmisiones automáticas y transmisiones CBT de última generación, con la mayor eficiencia y la más avanzada tecnología disponible en todo el mundo. Con el anuncio de hoy, estamos confirmando, por parte de Yatko y de Nissan, fortaleciendo las condiciones que van a permitir a México continuar por el camino de desarrollo, la generación de empleo y ciertamente la prosperidad. Durante el último año, se ha comentado mucho sobre el nuevo complejo automotriz que Nissan está construyendo en Aguascalientes, una inversión de más de 2.000 millones de dólares, la inversión individual más importante anunciada en los últimos tiempos para un país, para cualquier industria. La historia de inversiones del grupo Nissan no acaba ahí, es mucho más amplia. Hay temas en los que estamos trabajando, como el futuro taxi de Nueva York, un anuncio de un nuevo producto que vamos a producir también en Aguascalientes, en Nissan Note. Otro vehículo que estará a cargo de la empresa producida, mano de obra mexicana. En 2012, establecimos el liderazgo de la industria con casi 700.000 unidades de producción, como mencionó el secretario, tengo la certeza que muy pronto vamos a estar produciendo en México más de un millón de unidades, solo de la marca Nissan. En 2005, Yadco nos acompaña en el complejo automotriz de Aguascalientes I. A partir del 2014, se integrará a través de una nueva planta, al nuevo complejo industrial de Aguascalientes II. Yadco es el líder global en producción y transmisión SBT, con el 55% del mercado mundial. Antes de concluir, quiero destacar la confianza que han depositado en Nissan, el gobierno de Aguascalientes y el gobierno federal. En particular, muchas gracias al gobernador Lozano, ha sido un visionario que entiende claramente el impacto positivo y exponencial que contiene la continua capacitación y desarrollo de la gente, del talento, para poder acompañar las fuertes inversiones que estamos haciendo en el país. Hoy por hoy, me dicen, ¿cómo hacemos para atender tanto empleo calificado? Pues fue un trabajo con tiempo, con visión. Al mismo tiempo, aprovecho para mencionar que el CEO de Nissan Mundial, el señor Carlos Ghosn, estuvo en noviembre pasado, en una reunión con ese entonces presidente electo, el señor Enrique Peña Nieto. Fue clara la visión de él, la visión de progreso económico que tiene esta nueva administración. El señor Ghosn le confirmó al presidente Peña Nieto que muy pronto existirían noticias positivas de mayores oportunidades de inversión y desarrollo. Solo tres meses después, ratificamos, junto con Chaco, de esta importante noticia. También quiero aprovechar y agradecer al señor presidente Peña Nieto y al secretario Yelfonso Guajardo por su impulso y por su compromiso al comercio internacional, por generar las condiciones que permitan a compañías como Nijan y Yatko invertir y exportar a más de 100 países en todo el mundo. No es nada para nada, tarea fácil, pero reconocemos de velocidad con que este gobierno está actuando, activando conversaciones con otras regiones como Mercosur, asegurando así que más productos mexicanos lleguen de una manera sostenida a un mayor número de países. Y esto, entre otras cosas. Es una realidad que hoy México se ha convertido en una verdadera potencia mundial automotriz. Nijan continuará estableciendo un clave de liderazgo e impulso en este tema, integrando no solo inversión, sino las más altas tecnologías, calificaciones de ingeniería en manos de los mexicanos. En representación de los más de 13.000 empleados de Nijan mexicana, nos enorgullece gratamente ser un motor importante detrás de este logro y los que están por venir. Enhorabuena Yatko, enhorabuena Nizan, enhorabuena México. Muchas gracias.